Ahora si, ok, que piensa, que piensa, que piensa, esto es para tu demo Por favor no tenemos, no te perderías Este es pal carajo ¿Dónde está la canción mía? Mire Tien, yo lo practicamos de nuevo, yo busco la canción en YouTube Dale, yo lo que estoy haciendo es Yo lo que estoy haciendo es buscando Haciendo uno, hacemos otra el demo Ya lo hice